El forjador de armas de los dioses Me contrató para un trabajo Matar a un dios El titán Lapetus Era un trabajo fácil y sin problemas Eso me guió aquí Hasta la isla Paraíso Y al Tártaro En lugar de un dios Encontré solamente una maldita estatua de Onyx Usé la espada que me dio para matar dioses Y destrocé esa estatua en miles de pedazos Lo que desató una fuerza invisible Y muy, muy destructiva Wonder Woman Ahora es la reina de la isla Y no está nada feliz por lo que acabo de hacer Pero eso está bien Porque yo tampoco lo estoy ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, no tienes que repetírmelo La cagué He visto los archivos de la liga sobre ti Slade Wilson Eres un asesino sin escrúpulos Pero en ningún momento Me pareciste estúpido Mira hermana Creo que lo estás viendo de la manera errónea Fui contratado para hacer esto Para matar a un dios Llamado Lapetus Y la estatua fue todo lo que encontré aquí Esa no era ninguna estatua, idiota Era un contenedor Una prisión que contenía la forma de vida de Lapetus Una de las fuerzas más destructivas que ha pisado la tierra Y tú le has liberado Pusiste al planeta entero en peligro Y temís irá Mi reino Ahora es la zona cero Lapetus vendrá Y lo destruirá todo Ese monstruo estaba en el Tartaros Por una razón Wow Estoy impresionado realmente Nadie me había tratado así desde hace años Y la peor parte es que Ella tiene razón La espada me apló Me hizo actuar impulsivamente Casi como si tuviera una mente propia Y una agenda también ¿Quién te mandó a destruir mi isla? ¿Quién te mandó a atacar a mi pueblo? Eso no importa ¿Qué no lo ves? Los dos queremos la misma cosa ¿No es así? ¿Y qué es eso? Ya te lo dije Estoy aquí por una razón Y voy a matar a Lapetus ¿Qué clase? De mortal arrogante Se jacta de poder matar un dios Yo puedo Y lo haré Si me dejas hacer mi maldito trabajo Ahora quédate abajo Mi pelea no es contigo princesa Pero puedes estar segura Que si así lo quieres Eso tendrás Comenzaste esa pelea En el momento que te atreviste A poner un pie sobre esta isla cobarde Pelea ¡O muere! Lo siento señorita Pero esa no fue mi llamada Esta espada tiene una mente propia ¿Cómo la conseguiste? Bueno Al parecer ya pudiste responder tu propia pregunta Y esto es más que una espada Se transforma en cualquier cosa que yo desee Y necesite para completar mi misión No voy a mentir Es demasiado genial Quizá me la lleve a casa para mí mismo después de esto No lo entiendes ¿verdad? Lapetus Se ha liberado Ya es demasiado tarde Para acabar con lo que iniciaste Mi gente morirá Después de matarme ¿En serio crees que llegarás tan lejos? Culpa a tu compañero Efesto por hacerme esta trampa Y toma la espada Llévatela Úsala para matar a Lapetus La verdad es que no me importa Pero con una condición Después de eso Vas a decirme dónde encontrar al cara del cerdo que me dio esto Ahora defiéndete Para que pueda terminar contigo con honor ¿Y qué crees que estoy? ¡Pelea! Puedo soportar cualquier castigo que puedas darme Al final eventualmente solamente te cansarás Y después yo seré el que quede de pie ¿Me oíste o acaso voy a tener que... ¡Alto! ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Conoces a esta basura? Fuimos unidos hace mucho tiempo ¡Qué decepcionante de ti, hermana! Aunque tengo gustos raros en la intimidad El que me amarren De verdad que es bastante Implacentero Pero con esto le dije todo lo que sé Como si ese maldito lazo de ella Me hubiera dejado hacer otra cosa que no fuera a decir la verdad Ahora sé Lo que tenía que saber Él no orquestó esta locura Y... La espada parece tener cierto control sobre él Parece ser solo un peón de un juego de alguien muy poderoso Slade Wilson ¿A dónde fue? Necesito hablar con ella ¿Essia? Ha pasado mucho tiempo, Slade ¿Una cara amigable? ¿O también estoy erróneo en eso? No, pero... Es algo extraño Tu cara no ha cambiado nada Aún así nunca debiste venir aquí Has puesto a esta isla y a sus habitantes en un gran peligro Y si la isla es tomada por Lepetus No habrá nadie que lo detenga Así que... La cuestión aquí es que tú también me quieres muerto, ¿no? No sería la primera vez Wonder Woman Obtuvo la verdad de ti Solo eso tiene ese efecto, los mentirosos Intencionalmente o no Pusiste un pie en esta isla El castigo por una hazaña, sí Es el destierro de aquí Créeme Tengo toda la intención de jamás volver aquí Demasiadas mujeres y solamente yo Créeme que no podría salir de aquí aunque quisiera Pero he venido aquí en una especie de... Canoa invisible No la puedo ver y tampoco puedo nadar a casa Así que será mejor que termine lo que vengo a hacer Y después podré ir Asesinar a Lepetus Recuerdo que siempre pensaste estar en un nivel más alto de lo que creías Slade Pero entiendes que eres un simple mortal, ¿verdad? Él es un mortal, sí Pero... La espada es de Festo He visto lo que puede hacer Y parece que su lealtad y poder solo siguen a Slade Yo empecé esto Y puedo ayudarte a terminarlo La existencia de Lepetus Representa una amenaza para el Partenón ¿Nos ayudarás a arreglar esto? ¿O morirás intentándolo? Bien Ahora que ya arreglamos esto Mi querida princesa con unos... Buenos glúteos Tengo un trabajo que hacer Si crees ser capaz de matar un titán tú solo Eres un idiota Y solo para que lo tengas claro Vuelve a llamarme de otro modo que no sea Wonder Woman Y serán tus últimas palabras Toda esta charla acerca de sangre y muerte Han hecho que me dé en verdad mucha sed ¿Ese es nuestro chico? Bien ¿Querías matar a un dios? ¿No es Slade? Ahora es tu oportunidad Beberé de la sangre de toda Amazona en Temisquira Si el video te gustó te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video De la siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!